Hola, soy Oscar. Hola, soy Evani. Mi vida ha estado llena de instantes que me han formado. Mi vida ha estado llena de instantes que me han formado. Hoy vivo solo en la Ciudad de México. Hoy vivo solo en la Ciudad de México. Mi infancia fue algo difícil. Siempre fui muy inseguro. Era muy aplicado. Casi, casi el club de los nerds. La relación que tuve con mi mamá en mi infancia siempre ha sido muy buena. Mi relación con mi papá fue muy mala. De hecho, siempre sentí que mi papá me excluía. Prácticamente desde la primaria me hacían burla por referencia a mi preferencia sexual. Siempre dije, no, pues yo soy homosexual. Cuando entré a la secundaria, pues lo confirmé siempre y sencillamente. En mi casa siempre lo quise mantener oculto. Mi mamá, pues, dice, no, es que no. Yo no te acepto así. En segundo de secundaria reprobé el año, lo cual hizo que yo repitiera segundo, pero en el turno vespertino. Para eso, entonces, mi papá, pues, tiende a darme más quehaceres en casa. O sea, desde llevar a los niños a la escuela, terminar mis quehaceres, y tenía tiempo para hacer mi tarea, pues, bien. Y si no, pues, también. Cuando mi papá tomó esas acciones, pues, yo sentí, este... realmente, pues, como que un desprecio de él hacia mí. Porque llegó a... a negarme como su hijo en ocasiones. Es así conmigo, pues, referente a... a mi preferencia sexual. En cuanto a agresión física, en referencia a mi casa y a mí, pues, sí, sí hubo. Y desde mucho tiempo atrás, desde la primaria, prácticamente. Desde que yo me acuerdo, pues, desde la primaria. O sea, mi hermano, lo que se me dice, no, pues, que me das asco por ser así. Entonces, pues, sí, es como que... que te digan algo así. O sea, es muy duro. O que tu hermana te diga, no, pues, que... si no cambias por las buenas, pues, vas a cambiar por las malas. Y de eso me encargo yo. Vengo de Quintana Roo, que es mi estado originario. Todos mis años de infancia hasta la adolescencia, viví y estudié en Cantoniljín, que es mi pueblo originario. Recuerdo que mi infancia fue muy feliz con mis hermanas y mis primos y toda mi familia. Y pensaba que solo existía mi mundo y no había como un mundo afuera de mi realidad. La relación con mi mamá siempre ha sido como muy buena. Ella me pregunta cómo estoy, qué siento, si me hace falta algo. A diferencia de mi papá, es más cortante, ¿no? Bueno, cuando fui a Mérida, tenía 14 años. Entonces, simplemente decidí como irme para experimentar o para ver qué es lo que pasaba. Los primeros meses fue muy duro. Entonces, no aguanté y decidí regresar a mi casa. No me importó como las consecuencias con mis papás. Siento que lo que más perdí fue la confianza de mis papás porque les fallé. Tuve una discusión muy fuerte con mi papá. Con mi papá, entonces, por eso, por ello también incluyó a mi mamá, entonces, pues, tuve una discusión con ellos. Esto orilló a que, pues, ya de plano, dije, no, pues, ya hasta aquí. Ya no puedo más. Siempre, sencillamente, ya no puedo más. Opté por agarrar mis cosas. No, pues, vámonos. Ya lo único que agarré fueron mis papeles. Puedo trabajar. Puedo sostenerme yo mismo. Pues, ese no hay ningún problema. No tengo por qué tener miedo a lo que haya allá afuera. Yo nunca pensé que mi vida iba a ser mejor afuera. Pero, sin embargo, más tranquila, sí. Sí, llegué a sentir que yo mismo me fugaba de mi casa, me escapaba, porque, pues, ya de plano, no, las circunstancias lo permitían convivir bien. Llegué y le dije a mi abuela, ¿no? Pues, este, hubo unos problemas en mi casa, quisiera saber si puedo contar con su apoyo. Y, pues, más de embargo, mi abuela siempre me lo había dicho. Pues, tienes aquí una casa abierta, o sea, esta casa es tuya y, pues, tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, los primeros meses, la administración de mi dinero, pues, fue pésima. O sea, yo despilfarraba el dinero en cosas que no necesitaba. La soledad no me pegó muy fuerte. O sea, sí, hubo en ocasiones, pero no es corta temporada. Lo extraño es el compañerismo de tu familia. O sea, la presencia de alguien, por lo menos, con quien puedas platicar. Entonces, sentimentalmente, pues, sí, como que se abre la oportunidad de. Entonces, pues, sí, ya puedo tener una pareja, la puedo tener más estable, puedo ver más seguido. Yo digo así de mi familia porque me gusta la manera de pensar en mi familia. Sabemos qué es lo que está bien y sabemos qué es lo mejor para todos. En referencia a aceptar mi homosexualidad, pues, como que fue ese el único punto que, de plano, no. Mi relación con mi mejor amigo, que es Cristian, pues, siempre ha sido de lo mejor. O sea, tanto yo le puedo platicar mis juegos como él me platicaba las suyas. Ha tenido cambios de madurez, creo yo. Y sí, son muy buenos para él. Creo que le benefició en toda su vida al estar casi, casi esclavizado, vaya, literalmente en su casa. Un año antes de terminar la prepa, mi papá habló con mi hermana y conmigo y nos dijo que tenemos que salir para estudiar una carrera. Yo me veía como ya, como fuera de mi pueblo, estudiando en otra ciudad. Entonces tenía que salir para estudiar y tener una preparación universitaria. Cuando llegué al DF, me impactó mucho verla como una ciudad tan grande. La primera semana que estuve en el DF estaba como relajado y todavía no pensaba, ¿no? Pues, acababa de llegar y todo era nuevo. Como el primer mes ya fue que empecé a sentir como la soledad y que necesitaba a mi familia y tenía ganas de regresar y dejar otra vez la escuela. Cuando empecé a sentir la soledad aquí en México y que quería regresar y dejarlo todo, como que me ponía esa barrera de lo que me había dicho mi papá antes. Me dijo, piénsalo porque no voy a gastar otra vez dinero contigo a lo tonto. Entonces, junto con otra amiga, empezamos a buscar lugares como cerca de mi universidad y llegamos a La Guay, que está en el centro. Aquí fue el lugar en donde me quedé el primer año. Sentía mucha soledad en este lugar. Me hacía falta amigos, con quién platicar, con quién comer. Esta fue la etapa más difícil, yo creo, de mi estancia en México. Estaba lejos de mi casa, lejos de mi familia, de mis amigos. Siempre estuve solo. Todo sigue siendo igual. Las mismas cortinas, la misma vista. Quizás solo el edificio que está ahí cambió. Pero fuera de eso, todo es lo mismo. Fui mucho al San Borse de los Azulejos para tomar café o leer revistas. Para no quedarme solo en mi cuarto y llorar o deprimirme. Con la música del cilindrero me deprimía aún más. Y entonces hubo momentos en que ya no los quería como escuchar. Antes de entrar a una brigada en la que ahorita estoy, que es la de diversidad sexual, estoy en una brigada que es de centros de información, que es dar clases de computación al público en general. En referencia a que siempre me llevé bien con las personas de la brigada, nunca comparé que no, pues es mejor el trato de mi familia o los considero mi familia. No, o sea, sí era una buena relación, pero la familia pues tiene un lugar. Ahorita de trabajo pienso meterme a trabajar en un, este, de momento algo que se acople a la escuela. A corto plazo pues seguir estudiando, seguir estudiando y terminar en una carrera. Si el tiempo lo permite y las condiciones igual, pues por qué no seguir con mi chico, que eso espero, o sea, seguir adelante por mucho tiempo. Bueno, si hay una persona que realmente esté viviendo de la manera que yo viví, entonces, pues únicamente les puedo decir que antes que nada tengan confianza con su familia, que nunca, que es lo que nunca deben de perder, lo que deben de fortalecer. Si pudiera regresar el tiempo y cambiar cosas, pues sí, como que eso de las mentiras con mi familia, pues sí, es lo fundamental que cambiaría. La relación que de mi mamá hacia mí, pues ha cambiado mucho, que de igual manera pues sí siempre ha sido de que yo siento apoyo hacia ella, de ella hacia mí. Tanto yo como mi familia pues hemos aprendido a valorar tanto ellos como ellos a mí y yo a ellos. Por ejemplo, cuando tengo tiempo de meditación para mí, por ejemplo, que tiendo a salir a un parque aquí, este, tengo tiempo para pensar en mí, o sea, realmente, ¿qué es lo que quiero? ¿cómo lo pienso hacer? O sea, planear mi vida y hacerla, porque pues, nada más pensándolo no se van a hacer las cosas. lo más duro fue llegar a mi casa y ver que que no hubo nadie de mi familia y no iba como a venir, ¿no? algunas veces llegué a mi cuarto y estuve tan triste que no hice como otra cosa que llorar como porque quería regresar y pues no podía. Después de que hablaba con mis papás o con mis amigos, ya como que me calmaba, me tranquilizaba y decía, bueno, puedo aguantar un semestre. ¿Qué es lo que quiero hacer? En el momento en el que evolucioné, creo que fue a partir del segundo año de mi universidad cuando me cambié de casa y llegué a una comunidad en donde la comunidad se fue formando como parte de mi familia. ¿Qué es lo que quiero hacer? 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 Nos une como el trabajo social, no sé, como ayudar a los demás. Para poder quedarme aquí en la casa ayudo en la recepción cuatro días a la semana. Ayudo también a veces a llevar el reciclaje. Cocino para los voluntarios que esto es lo que nos une como familia también. ahora en mi pueblo creo que me ven como un poco extraño porque he vivido ya casi cinco años aquí en la ciudad y yo creo que me ven como un ejemplo a seguir más mis hermanas. Yo creo que sí ha valido la pena esta jornada y ha tenido buenas cosas y también cosas malas. yo me veo ya con un trabajo aquí en la ciudad como ya establecido. Se escucha feo pero yo creo que ahora como soy un poco más de la ciudad que de mi pueblo pero aún así me sigue como gustando mucho mi pueblo y mis raíces y todavía tengo mi acento. No. vamos a DJ vamos a estar vamos a ir vamos a se ¿por qué me ğı a la ciudad